Picnic en el camino es una novela corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 1972 y escrita por Arkady y Boris Strugaski. Debido a la película y en menor medida a los videojuegos, a esta novela también se la conoce como Stalker. Y a mí me pasa lo mismo que con Blade Runner. Stalker me parece un título mucho mejor que Picnic en el camino. Y por eso me parece muy guay que esta edición incluya Stalker en el título. No suelo hablar mucho de las ediciones de los libros que trato, pero si podéis comprar esta edición. No solo es el texto íntegro de la obra, sino que a modo de introducción incluye un pequeño análisis de la obra por parte de Úrsula K. Leguin. Y además, a modo de prólogo, incluye un pequeño texto de Boris Strugaski en el que ahora nos cuenta las dificultades que tuvo para publicar esta novela. Y los dos textos son una pasada. Pero bueno, Stalker es posiblemente la mejor obra de ciencia ficción rusa del siglo XX. Lo cual no es poca cosa, porque durante la URSS la ciencia ficción era muy, muy, muy popular. Incluso más que en Estados Unidos. De hecho, uno de los primeros largometrajes de ciencia ficción de la historia es Aelita la reina de Marte, que es una película de ciencia ficción que se hizo en la URSS en los años 20, donde se nos habla de una especie de revolución comunista en Marte contra una reina. Una cosa un poco rara. Explicar por qué la ciencia ficción era tan popular en la URSS es un poco complicado. Sobre todo porque Rusia no tuvo realmente escritores de ciencia ficción en el siglo XIX. Quiero decir, los realistas rusos tienen algunas historias que más o menos se acercan o que tienen rasgos de ciencia ficción. Pero no hay realmente una novela rusa del siglo XIX que podamos decir, esto es ciencia ficción. Y ni mucho menos hay un autor de ciencia ficción del siglo XIX, como podía ser H. G. Wells o Julio Verne. Si acaso, lo más parecido a esto sería Nikolai Chernyshevsky, que publicó en 1863 una novela más o menos utópica titulada ¿Qué hacer? No confundir con el ¿Qué hacer? de Vladimir Lenin. Digo más o menos utópica porque en realidad la novela es algo más político que de ciencia ficción. Pero en general sirvió de modelo para los escritores comunistas rusos de principios del siglo XX, como Alexander Vodganov o Anatoly Lunacharsky. Es una cosa curiosa, pero los primeros escritores rusos de ciencia ficción eran casi todos comunistas. Quizás sea por esto que las primeras novelas, la primera oleada de ciencia ficción rusa, es prácticamente todo a ella novelas utópicas. Hay hasta una autora de este tiempo, Nadezhda Lott Vizkaya, que escribió una especie de utopía feminista. Y un autor tátaro, Ismail Gazprinsky, que escribió una utopía basada en el Islam. Parte del lore comunista es pensar que la revolución es el primer paso hacia una tecnocracia feliz, donde las máquinas harán todo el trabajo. Y quizás por eso todos los primeros autores de ciencia ficción rusa escribieron utopías. En plan, voy a escribir sobre la maravillosa sociedad comunista del mañana. Algunos autores, como Vodganov o Alexei N. Tolstoy, no confundir con León Tolstoy, eran incluso miembros del Partido Comunista. Miembros importantes. Por todo esto, hasta finales de los 60, la ciencia ficción de la URSS tiende a ser una ciencia ficción muy positivista, que muestra una gran confianza en el futuro y, en general, muy feliz. Un poco como la ciencia ficción de Estados Unidos en los 40. No obstante, a partir de los 60, empezaron a surgir autores como los hermanos Strugaski, que supieron incorporar como un ambiente más oscuro a las utopías y también una cierta sátira social. Stalker, de hecho, es una utopía, pero bueno, no quiero adelantarme. Otro detalle que me parece muy importante para entender la ciencia ficción de la URSS es que, en ruso, en la lengua rusa, no existe realmente una palabra para ciencia ficción. Tradicionalmente, a la ciencia ficción en Rusia se la cataloga como fantástica, que es un término más bien vago en el cual se incluye la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Existe otro término más preciso, nochnaya fantástica, pero viene a significar algo así como fantasía científica, así que, en el fondo, estamos en lo mismo. Con esto quiero decir, en Rusia, hasta hace muy poco, no existía una distinción clara entre fantasía, ciencia ficción y terror. Quizás por esto, las autoras y autores rusos de ciencia ficción tienden a mezclar mucho la ciencia ficción con el terror y la fantasía, de forma muy natural. Los que hayáis jugado a los juegos de Stalker, seguro que os acordáis de la naturalidad con la que el juego pasa muy rápido de ciencia ficción a terror. Y bueno, teniendo estas cosas en cuenta, creo que ya podemos empezar a hablar de Stalker. Si quieres ahorrarte los spoilers, puedes irte hasta esta parte del vídeo. La novela se sitúa en Hardmoon, Canadá, 20 años después de unos eventos conocidos como La Visitación. Estos eventos fueron el aterrizaje de algún tipo de nave alienígena en seis puntos a lo largo del planeta. Hardmoon fue uno de estos lugares. Ningún lugareño de estos seis sitios tuvo ningún tipo de contacto ni siquiera vio a los extraterrestres, pero en estas zonas empezaron a ocurrir cosas inexplicables. Las Naciones Unidas establecieron un cerco militar alrededor de estas zonas para que, bueno, para que ningún curioso entrase en la zona y muriese. Pero también para evitar el robo de cualquier tipo de objeto que los extraterrestres pudieron dejar allí. Esto hizo que alrededor de las seis zonas surgiese una especie de economía basada en gente que se especializa en saltarse el cerco, entrar en la zona y volver con objetos para venderlos en el mercado negro. A estas personas se las denomina Stalkers. El protagonista de la historia es Redrick Schwart, un Stalker nativo de Harmond. Su apodo de Stalker es pelirrojo, porque es pelirrojo. La novela nos cuenta ocho años en la vida de Red Schwart. Durante ese tiempo vemos cómo viven los Stalkers, cómo se colan en la zona, las consecuencias que tiene para ellos y sus familias la exposición a la zona y, al final, cómo las máquinas comienzan a sustituir a los Stalkers a la hora de explorar la zona. La novela termina con la que, supuestamente, va a ser la última incursión de Red en la zona. Una incursión para recuperar la bola dorada, un artefacto alienígena que, supuestamente, puede darte cualquier deseo que quieras. Lo primero que quiero decir de Stalker es que es una de esas novelas que ha envejecido muy, muy bien. Tiene un ritmo terriblemente bueno. Sabe a la perfección cuándo tiene que ser muy rápida, cuándo tiene que ser muy lenta y cuándo puede pararse en seco. Por ejemplo, hay un momento en el que dos personajes hablan durante varias páginas sobre las diferentes teorías de por qué los alienígenas visitaron la Tierra. Esto es 100% exposición. Información para el lector sobre la zona mientras la historia se queda apartadita en un lado. Pero esta parte llega después de al menos dos incursiones a la zona y de que el lector vea varios fenómenos raros e inexplicables. Y por eso la exposición llega en el momento justo. Llega cuando realmente queremos saber un poco cómo va la zona y por qué pasa todo esto. Y en realidad la novela juega mucho con esto porque la mayoría de los fenómenos que ocurren en la zona son cosas que realmente ningún personaje del libro es capaz de explicar. Stalker es, en esencia, una utopía. Los que hayáis leído el libro o hayáis visto la película estaréis ahora mismo frunciando el ceño, pero dejadme que os lo explique. Stalker es una utopía vista desde el punto de vista de los que están fuera de la utopía. La utopía de Stalker la constituyen los alienígenas que visitaron la Tierra y alteraron la realidad con ello. Todo el concepto de la novela se explica muy bien en el propio título original, pícnic extraterrestre o pícnic en el camino. Imagínate que estamos haciendo un viaje en coche y de repente hacemos una pausa en el camino para comer. Improvisamos un pequeño pícnic al borde de la carretera y cuando nos vamos dejamos pues una lata de refresco, unos cuantos papeles, un par de colillas, una cenilla... ¿Qué pensarían los insectos de ese lugar de todos esos objetos que han aparecido de repente? Pues en Stalker esos insectos somos nosotros, los humanos. Y es por esto que los hermanos Strugaski en su día cambiaron el rumbo de la ciencia ficción de la URSS. No les importaba tanto cómo iba a ser la utopía comunista del mañana, sino cómo íbamos a llegar ahí y qué precio va a tener el viaje. Esto es un tema central en toda la obra de los Strugaski. El progreso y los agentes del progreso, las cosas, los eventos que nos hacen progresar. Y como a veces la humanidad no está preparada para saltos muy grandes en el progreso. En Stalker este agente que nos hace progresar mucho y muy rápido sería la zona. Y por cierto, hay una teoría para interpretar Stalker bastante entendida, según la cual la zona es una especie de metáfora de la URSS. La verdad es que yo no tengo muy claro que esta fuese la intención de los autores, pero la verdad es que es una teoría interesante. Sobre todo si nos fijamos en la relación que tienen los Stalkers con la zona. Tomemos como ejemplo al protagonista de la historia. Red detesta la zona. Es consciente de toda la gente que murió en ella, invita a ir siempre que puede e incluso dice a los Stalkers novatos que se busquen otro trabajo y que no se dediquen a entrar y salir de la zona. Y en general siente un auténtico pánico cada vez que está dentro de la zona. Pero a la vez Red siente una fascinación inmensa por la zona. Está orgulloso de lo que hace, tiene una vida relativamente buena gracias a la zona. E incluso dice literalmente que el futuro de la humanidad está en la zona. Y de hecho en la propia novela vemos como hay artefactos de la zona que empiezan a ser usados como una fuente inagotable de energía. Esto no es que podamos ya relacionarlo con la URSS. Es que esto podemos relacionarlo con la propia Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo en el que el riesgo de una guerra nuclear que destrozase la humanidad tal y como la conocemos era real. Pero gracias a la Guerra Fría la humanidad puso un pie en la luna y tenemos cosas como estaciones espaciales o internet. Es curioso, pero yo creo que la idea central de Stalker es algo que es la Voices Tech sigue diciendo a día de hoy. El progreso es algo doloroso por definición. Cualquier cosa que nos ayude a progresar mucho y de forma muy rápida será algo doloroso y traumático. Cualquier cosa, cualquier evento que nos ayude a progresar mucho y muy rápido ya sea en el aspecto técnico o tecnológico o en derechos y libertades será por definición algo violento y traumático. ¿Significa esto que debemos rechazar cualquier noción de progreso? No, porque la alternativa al progreso es convertirnos en los marcianos de Crónicas Marcianas. Mejor nos hacemos la idea de que el progreso requiere sacrificios. Y bueno, llevo todo el vídeo llamando Stalker a este libro, así que supongo que ahora estoy legalmente obligado a hablar de la película. Stalker es una película de ciencia ficción estrenada por primera vez en 1979 y dirigida por Andrei Tarkovsky. En realidad no tengo mucho que decir sobre la película que no se haya dicho ya en otros vídeos. Personalmente yo recomiendo este de Quetzal. Si acaso decir que la productora de Stalker, Most Films, en 2011 decidió convertir varias de sus películas clásicas en películas libres de derechos. Entre esas pelis estaba Stalker, así que si queréis verla, pues está subida a YouTube en HD y entera. Está en versión original, es decir, en ruso, pero bueno, los subtítulos funcionan bastante bien, la verdad. Os dejo el link en la descripción. Y esto yo creo que es la razón de que haya tantos vídeos sobre Stalker. Si haces un vídeo sobre la película, nadie va a venir a demonetizarte ni nada por el estilo, por usar imágenes o escenas de la película. No obstante, hay un detalle que no me gusta de la mayoría de estos vídeos y es que casi todos ellos analizan Stalker desde un punto de vista estrictamente artístico. Es decir, se centran en la fotografía, en el lenguaje cinematográfico, en la propia historia que hay detrás del rodaje. Y esto está bien. Stalker es realmente una película muy buena para analizar desde ese punto de vista. Pero eso da la sensación de que la película es mucho más inaccesible de lo que realmente es. No hace falta que te interese el cine como arte para ver Stalker y disfrutarla. Puedes verla como si fuese una historia sin más. De hecho, la historia es muy buena. Los propios hermanos Strugaski hicieron el guión. Por lo general, se asume que la historia de la película es una especie de remake del último viaje de Red a la zona. Pero, pero... Yo creo que la película es una secuela directa del libro. Y creo que la propia película nos deja claro esto a través de varios detalles. Por ejemplo, al principio de la película vemos la casa de Red. Parece que las cosas no van bien en casa. Hay muy pocos muebles. Sobre todo en la cocina, donde no hay ni siquiera una mesa. Hay solo una silla. Esto contrasta con el libro, donde se nos dice que la casa de Red tiene una cocina nueva y totalmente equipada. Al fin y al cabo, los Stalkers ganan mucho dinero. Los artefactos extraterrestres no son precisamente baratos. También vemos como Gutia, la esposa de Red, le echa en cara que va a romper la promesa que él hizo hace dos años de no volver a la zona. Pero a Red quizás no le quede más remedio. Viendo su casa parece que hace falta dinero. Y más adelante en la película reconoce que no sabe hacer nada más para ganarse la vida que entrar en la zona y robar objetos extraterrestres. Quizás no le quede más remedio que volver a hacer una excursión a la zona para que ni él ni su familia se mueran de hambre. El Red del libro es bastante diferente de el Red de la película. En la película es como si la zona aportase una cierta tranquilidad y una cierta felicidad a Red. Como si Red tuviese cariño hacia la zona. Esto, yo creo, tiene que ver con el propio final del libro. En él, Red consigue llegar hasta la bola dorada y pide un deseo. Felicidad gratis para todos y que todo el mundo se vaya contento. Pero si tenemos en cuenta los otros dos Stalkers que consiguieron llegar hasta la bola dorada, Buitre y Porcospin, este último también conocido como Jika Bros. Vemos que la bola dorada en efecto otorga deseos, pero esos deseos generalmente no son como te lo esperas. Quizás el deseo de Red se cumplió, pero ahora sólo puede ser feliz si está en la zona. La bola dorada efectivamente le dio felicidad gratis, pero esa felicidad sólo la puede encontrar en la zona. Y también puede ser que Red sea el único Stalker que puede llegar hasta la bola dorada. Para irte contento de la zona tienes que ir con Red. Y bueno, por estas cosas yo creo que Stalker de Tarkovsky es una continuación de Picnic en el Camino. Volviendo a la novela, hay pocos libros que hayan conseguido ser tan influyentes como este. Es la iniciadora de esa estética post-apocalíptica barra post-soviética que hoy en día sigue en pie, sobre todo gracias a los videojuegos y los libros de la saga Metro. E incluso hoy en día, en los países que formaron parte del bloque comunista en la Guerra Fría, a los exploradores urbanos, es decir, a la gente que le gusta colarse, bueno, en sitios abandonados, se los sigue llamando hoy en día Stalkers. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Hola, si te gustó este vídeo te animo a que le des like y me dejes un comentario. También me gustaría animarte a que te suscribas al canal y me sigas en redes sociales si quieres. Links en la descripción. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!